Se pueden formular en la actualidad aceites modernos que cumplen APISP y ILSAC GFC-ISA utilizando aceite base mineral y aceite base semisintético. En este vídeo te voy a mostrar una serie de aceites de motor de los principales fabricantes Movil, Castrol, Pensoil, Valvoline y Lucas que tienen aceites formulados con aceite base mineral o con aceite base semisintético y estos aceites cumplen de manera oficial APISP y también con ILSAC GFC-ISA Este vídeo es una respuesta para todas las personas que van un poco confundidas y que piensan que los aceites de motor tienen que ser exclusivamente aceites basados en aceite base full synthetic o 100% synthetic o boy synthetic Nada de esto y los aceites de motor pueden ser formulados con aceite base mineral o aceite base semisintético cumpliendo las últimas normas de APISP y las últimas normas de los fabricantes ILSAC Bien, antes de empezar a mostrarte una avalancha de aceites de motor que existen de los principales fabricantes basados en aceite base mineral y en aceite base semisintético con las normas APISP y con ILSAC GFC-ISA Lo primero que quiero explicar es que mientras en el propio envase existe el sello donut de APISP y el otro de ILSAC GFC-ISA Este aceite tiene una aprobación oficial de modo que tú no tienes por qué ir buscando a ver si este tiene aprobación o no tiene aprobación Mientras que esto está en la etiqueta, en el propio envase, este aceite ha pasado las pruebas y este modelo de aceite tiene certificado oficial Por lo tanto, tú podrás comprar el aceite que te da la gana de la tienda que te da la gana con este sello Con total tranquilidad es perfectamente válido para tu vehículo Pero este vídeo en concreto va exclusivamente a enseñar a muchísimas personas que tienen un desconocimiento de que al día de hoy, en el año 2025, existen aceite base mineral y base semisintético Con aprobaciones oficiales de APISP y de ILSAC GFC-ISA Bien, empezaré primeramente por la viscosidad más baja posible Y tenemos un modelo de aceite 0W-20 del fabricante Valvoline Que es un modelo que se llama alto kilometraje Este modelo de aceite cumple de manera oficial con APISP y con ILSAC GFC-ISA A continuación, vamos a ver los modelos de aceite con una viscosidad 5W-20 Y que son aceites exclusivamente minerales Empezaré por el aceite Lucas, que tiene este tipo de aceite 5W-20 mineral Con cumplimiento de ILSAC y APISP El siguiente modelo es el Mobile Super Que es un modelo de aceite exclusivamente llamado alto kilometraje Cumple de manera oficial con APISP y con ILSAC GFC-ISA El siguiente modelo de aceite es del fabricante Pensoil Que es el modelo convencional y también es un aceite base mineral Que cumple con APISP y con ILSAC GFC-ISA Siguiente modelo, Valvoline Modelo Daily Protection Cumple de manera oficial APISP y ILSAC GFC-ISA Aceite basado en base mineral A continuación, nuevamente, el fabricante Pensoil Tiene otro modelo, que es el modelo alto kilometraje 5W-20 Cumple de manera oficial APISP y ILSAC GFC-ISA Bien, ahora a continuación vamos a ver los modelos de aceite 5W-20 Basados en aceite base semisintético Empezaré por el fabricante móvil Que tiene el modelo Super 5000 Y este modelo de aceite está basado en aceite base semisintético Cumple de manera oficial APISP y ILSAC GFC-ISA El siguiente modelo, fabricante Pensoil Modelo mezcla sintética 5W-20 Aceite semisintético Cumple de manera oficial APISP y con ILSAC GFC-ISA El siguiente, el fabricante Castrol con el modelo GTX Modelo alto kilometraje Aceite basado en aceite base semisintético Cumple de manera oficial con APISP y con ILSAC GFC-ISA El siguiente modelo, Lucas, alto kilometraje 5W-20 Semisintético, cumple APISP y ILSAC GFC-ISA Por último, en esta viscosidad 5W-20 semisintético Tenemos nuevamente el fabricante Castrol Y esta vez con el modelo Ultra Clean Que cumple de manera oficial con APISP y ILSAC GFC-ISA Modelo de aceite basado en aceite base semisintético Bien, a continuación pasamos a ver los modelos de aceite Con una viscosidad 5W-30 Que son exclusivamente aceites bases minerales El primer fabricante, Lucas, tiene un modelo de aceite 5W-30 Basado en aceite base mineral Que cumple de manera oficial con APISP y con ILSAC GFC-ISA El siguiente fabricante, Movil, con el modelo Super Exclusivamente aceite alto kilometraje Basado en aceite base mineral Que cumple con APISP y con ILSAC GFC-ISA Por último, el fabricante Penn-ISAIL Con el modelo alto kilometraje Discusivamente basado en aceite base mineral Que cumple de manera oficial APISP y ILSAC GFC-ISA Bien, ahora a continuación pasamos a ver los modelos 5W-30 Basados en aceite base semisintético Primer fabricante móvil con el modelo Super 5000 Este modelo de aceite está basado en aceite base semisintético Y tiene el sello de APISP y ILSAC GFC-ISA El siguiente, Valvoline, con el modelo Daily Protection Cumple de manera oficial con APISP y ILSAC GFC-ISA Aceite basado en aceite base semisintético El siguiente, Castrol, con el modelo GTX Ultra Clean Tiene el sello oficial de APISP y ILSAC GFC-ISA Aceite base semisintético El siguiente fabricante, Penn-SOIL Con el modelo mezcla sintética Cumple de manera oficial APISP y ILSAC GFC-ISA Aceite base semisintético Lucas con el modelo alto kilometraje Cumple de manera oficial APISP y ILSAC GFC-ISA Aceite formulado con aceite base semisintético Por último, nuevamente Castrol, modelo GTX Exclusivamente aceite de alto kilometraje Que cumple con ILSAC y con APISP y es un aceite semisintético Bien, a continuación pasamos a ver los aceites YSW-30 Basados exclusivamente en aceite base mineral Valvoline con el modelo Tiley protección Tenemos APISP y ILSAC GFC-ISA de manera oficial Aceite basado en aceite base mineral El siguiente, Lucas, que es un modelo de aceite Que cumple con APISP y ILSAC GFC-ISA Aceite base exclusivamente mineral El siguiente, Penn-SOIL, modelo convencional Cumple de manera oficial APISP y ILSAC GFC-ISA Aceite base mineral El siguiente, nuevamente el fabricante Valvoline Que con el modelo convencional Cumple de manera oficial APISP y ILSAC GFC-ISA Nuevamente aceite base mineral El siguiente, Castrol, con el modelo GTX Ultra Clean Modelo basado en aceite base mineral Y cumple de manera oficial con APISP y con ILSAC GFC-ISA Siguiente, nuevamente el fabricante Penn-SOIL Esta vez con el modelo alto kilometraje Cumple de manera oficial APISP y ILSAC GFC-ISA Aceite basado en aceite base mineral Bien, a continuación vamos a ver los ILSAC GFC-ISA Empezaré por el fabricante Castrol Que tiene el modelo GTX de alto kilometraje Este modelo de aceite cumple de manera oficial con APISP Y con ILSAC GFC-ISA Aceite base semisintético El siguiente, el fabricante Penn-SOIL Tiene el modelo convencional Cumple con APISP, ILSAC GFC-ISA Aceite base semisintético Y por último, el fabricante Lucas Con el modelo alto kilometraje Cumple de manera oficial APISP, ILSAC GFC-ISA Y es un modelo basado en aceite base semisintético Bien, como habéis visto Existe una gran avalancha de modelos de aceite Que están formulados exclusivamente Con aceite base minerales Y con aceite base semisintético De la mano de los principales fabricantes Móvil, Castrol, Penn-SOIL, Valvoline y Luca No se trata de modelos de aceite del pasado Se trata de modelos de aceite Que cumplen con las últimas normas vigentes En la actualidad APISP, ILSAC, GFC-ISA Por lo tanto, los aceites base minerales Y aceite base semisintético No son de ninguna manera Bases y aceites del pasado Son aceites bases presentes En la actualidad Que muchísima gente desconoce totalmente Bien, considero que este video Ha sido muy necesario para aclarar Muchísimas dudas De muchísimas personas Que tienen entendido Que los aceites de motor En la actualidad Los aceites modernos Solo y únicamente Pueden ser aceite basado En aceite base full sintetic 100% sintetic O boy sintetic Nada de esto es cierto Y simplemente buscando bien Si entiendes bien la lubricación Nada de esto es cierto Tenemos un montón Una avalancha de modelos de aceite Como te acabo de mostrar De que cumplen de manera oficial Con APISP Y con ILSAC GFC-ISA Que pueden ser perfectamente formulados Con aceite base mineral Y con aceite base semisintético Te voy a dejar también en descripción El último video que acabo de publicar Donde los fabricantes Están utilizando aceite base mineral Aceite base semisintético En aplicaciones RASINK Y en aplicaciones de competición Si es que tienes algún tipo de duda De ese tipo de base Aceite base mineral Y semisintético Pues te recomiendo que veas este video Porque también tenemos confirmación De algún fabricante Que nos está afirmando De que los aceites base semisintéticos Tienen una ventaja Bastante notable Al respecto De los aceites full sintéticos O bien dicho Como se suele anunciar Aquí en Europa 100% sintéticos Bien, eso es todo Gracias por ver el video Hasta el final Hasta la próxima ¡Gracias!